Toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo Todo en Deportes Deportivo Cali se adelanta el 2024 y empieza a buscar refuerzos para salvar la categoría en ese año que va a ser un año muy importante sumar puntos sumar un plantel competitivo de alto nivel que pueda enfrentar ese certamen 2024 pues ya se empiezan a hablar con algunos jugadores de hecho no se ha confirmado todavía no lo ha confirmado por parte del Deportivo Cali pero es un hecho que el jugador Alexander Mejía es nuevo jugador del Deportivo Cali así es Alexander Mejía Alex Mejía mejor Alex Mejía detrás del Cali detrás de Alex Mejía viene otro jugador llega el lateral Jonathan Marulanda Jonathan Marulanda Alex Mejía hizo una campaña buena con Unión Magdalena su regreso con Nacional no fue tan bueno pero para ser un equipo que se fue a la B ese es un jugador que puede rendir bastante un equipo grande entonces el Cali está empezando a buscar lo del arquero lo van a descartar no van a pelear por traer un arquero van a darle el chico al Alejandro Rodríguez se le van a jugar con él pero van a traer el lateral que ya está que es Jonathan Marulanda no lo han confirmado pero ya está negociado Alex Mejía que es volante de marca van a traer un un jugador defensa central y van a traer un volante de creación en el volante de creación entro a debatir y quiero saber la opinión de todos nuestros hinchas del canal de Torrijol el chino Zambuesa están hablando con Zambuesa Zambuesa es un jugador desagradecido no quiso bajar su sueldo lo subió antes para irse libre el Deportivo Cali salió por la puerta de atrás y como ahora ya lo votaron de Junior de Santa Fe quiere aterrizar quiere buscar su escampador es un jugador muy regulado jugadores como Zambuesa hay muchos en el fútbol colombiano y más baratos entonces quiero decir a los directivos del CARI que no se den la pena con ese señor Zambuesa sigan buscando busquen otra alternativa más sana de mejor competencia lo de Jonathan Marulanda como lateral derecho me gusta me suena lo de Alex Mejía es un jugador de experiencia me gusta y vamos a ir conociendo los demás refuerzos digo lo de Zambuesa porque fue lo que se tiró en estos días pero yo digo una vez quiero escuchar la opinión de nuestros seguidores del canal de Turrigol ¿estaría usted de acuerdo en que Zambuesa llegara al Deportivo Cali? ¿está de acuerdo con esas dos contrataciones? Alex Mejía y Jonathan Marulanda ¿qué defensa central le gustaría que llegara al Deportivo Cali? ¿y de pronto no caería mal otro delantero? ¿otro delantero? ¿quiere esforzar el equipo bien? ¿quiere esforzar? aquí les voy a dar el guaxa de Turrigol para que los que quieran agregarse a un guaxa de Turrigol me escriben y con mucho gusto los agrego y para que opinen también sobre el tema bueno el Cali sigue concentrado en Tunja el equipo va por toda les han aumentado el premio el premio le aumentaron el premio o sea que hay motivos para ganar el equipo tiene la cabeza segura de que van a clasificar el presidente habló esta semana y dijo que no le tienen miedo ni a América ni a Millonarios ni a Nacional todos comienzan desde cero porque todos van a empezar a mirar al Cali y se clasifica como la Cenicienta ojo con este Cali que se les mete ojo con este Cali no más digo me han preguntado mucho que jugadores están ahora en Tunja los jugadores que viajaron a Tunja son los siguientes Germán Mera Alejandro Rodríguez Wales Franco Aldair Montaño Díaz Hacking Mera ya lo dijimos Onlacosta Fabri Camargo Salazar Castilla Castilla debe estar regresando mañana mañana a Tunja queda libre mañana queda libre hoy quedó libre hoy pero mañana estará aterrizando en Tunja no sé si le alcance para jugar el partido el martes Cabezas Parra Ospina El Llanero Ospina Vázquez Sandoval Teo Gutiérrez Cabal Ramírez y Roger Andretti dirán algunos por qué llevaron a Ramírez si Ramírez está tiene que pagar una fecha de acumulación de amarillas pues lo llevaron con la condición de que si de pronto el Castilla no puede llegar por cuestión de la selección Colombia lo tenían como alternativa podían sacar una excusa del Cali que como Castilla no puede llegar iban a colocar a jugar a Ramírez pero no lo más seguro es que lo llevaron para que esté en el grupo para que se codee triunfo para que se sienta arropado por el plantel pienso más por ahí mejor por ahí va a ser entonces mucha expectativa por lo que será el plantel 2024 repito Alex Mejía Jonathan Marulanda están confirmados falta Zambuesa no estoy de acuerdo con Zambuesa falta el defensa central y ahí seguirán llegando refuerzos para reforzar el equipo 2024 del Deportivo Cali soy Turrigol una hora super no olviden suscribirse a mi cuenta de Youtube toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo todo en deportes que se encuentran ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!